Bueno, ser parte de la cultura quicho y sobre todo ser perteneciente al pueblo Salazaca, es un honor, ¿no? Porque representa tener una herencia ancestral y familiar sobre todo, heredar lo que nuestros ancestros y lo que nuestros padres nos han dejado a nosotros y el poder nosotros dejar a nuestros hijos y a nuestra descendencia, es un orgullo. La esquila se realiza una vez por año y luego se espera que la lana crezca nuevamente durante 12 meses para volver a esquilar en el siguiente verano. Es como inicia el proceso para la obtención de uno de los hilos más usados y de gran valor para el pueblo Salazaca. Bueno, ahorita estoy hilando. Este proceso es muy importante ya que el hilo que yo estoy hilando es muy fino. Este se va a ir directamente al oxaltelar. Con este podemos hacer lo que es un anaco, una valleta, un rebozo o un poncho. Todo depende del material que nosotros necesitamos para el fin, que nosotros lo buscamos. Cada instrumento artesanal cumple un trabajo específico. El objetivo es tener este hilo tan apreciado. Bueno, después del hilado nosotros vamos a lo que es la madejera. En la madejera hacemos este proceso en cruz. Luego de esto nosotros le lavamos y lo colocamos en lo que es en la yanga. De aquí mi mami le va a hacer unos oviones para ponerla en el telé. El proceso para obtener la lana empieza con el cuidado de las ovejas, para luego terminar en finos y variados estilos de todo tipo de prendas de vestir. Bueno, este es el último proceso que nosotros realizamos luego de haber hilado, limpiado y haber hecho este proceso. Mi mami ahorita está lleno de los bobinos para hordir y luego lo llevamos a esto a lo que es el telé. Como resultado de este largo proceso tenemos lo que son las valletas, son de diferentes colores y también lo que es el anaco. Esperamos que les haya gustado conocer lo que es un poco más del pueblo Salazaca. Esperamos que vengan a visitar Salazaca, sean bienvenidos todos y sobre todo vengan a visitar lo que es el museo, los lugares sagrados de Salazaca, las diferentes hosterías y sean bienvenidos a la hostería Siza-Samanahuasi. Esto es Pluri TV, un programa intercultural del Ecuador.